Míralo, míralo, comiendo papita Quitándose El mono El mono y el mal trago Antes de tener que llevar a primar Madicho Bonito de la moguía a primar Mantra mancela Hola amigo Bienvenido a nuestro canal La rutina de Juanjo On family Bueno y aquí tenemos a Juanillo comiendo las patatillas De tanto me ha ansiedad por decir Nada más que decirme La palabra primar Ya es Bueno, no metemos ninguna pastilla Y prefiero coger las papas Que alimentan más Bueno, vamos a ir a ver la ropa de baño Porque ya con las calores que están haciendo Pues ustedes sabéis Todos los años nos gusta renovar un poquito El tema de la ropa de baño Porque bueno, con el tema de las piscinas y la playa Pues se pone todo En cada temporada necesitamos Y más que nos gusta Algo diferente Que nos gusta cambiar Exactamente Y este año Y este año Como suele pasar Hace más calor que el año anterior ¿Vale? Porque tenemos la capa de la zona Que cada vez se está abriendo más Entonces tenemos muchísima calor Y necesitamos Los trajes de baño Y lo de decir de trajes de baño Lo de decir Que vamos a ir a la piscina O a la playa en corbata No, no, no Un bañador Fresquita, fresquita Carzona Para mí Y unos bikinios bañados Para Fátima Y para ustedes, claro Bueno, por ahora Vamos a ver la parte de abajo Del primar Ya después Otro día Iremos a la parte de arriba Para que Juanillo vea También sus bañadores De sus cosillas Como siempre No, porque Lo que está diciendo Soy un desecho Oh, lo que está diciendo Si ha dicho Fátima, venga Que nos vamos a ir Que te hace falta bikini Me ha dicho Sí, es que soy un desecho Me siento Desechado Ya, ya, ya Mal usado Mal usado Desde luego Retira eso Que eso es el que me lo ha dicho Lo retira Bueno, amigo Pues nada Antes de ir al primar Y enseñaros Todas las cositas Que os queremos enseñar De la ropa de baño Os queremos decir Para quien no lo sepa Que hemos abierto Un nuevo canal De historias paranormales ¿Vale? De experiencias paranormales Tanto de nosotros Como de las personas Que nos lo están dejando En un correo electrónico Que hemos facilitado Que es HistoriaParanormales1970 Arroba gmail.com Que lo vamos a poner aquí ¿Vale? Que lo vamos a poner aquí abajo Y que nuestro canal se llama Testigos del más allá Vale Le hemos puesto este nombre Porque verdaderamente Pues su mismo nombre Lo indica ¿No? Son relatos De personas Que hemos estado en contacto Con algo Lo más parecido Al más allá ¿No? O cosas paranormales Que viven sus experiencias Que nos cuentan Que nosotros contamos De las nuestras ¿Vale? Y pasamos un rato A menos contando Y más que nada Desahogándonos un poco ¿No? De eso que tenemos Ahí dentro Que muchas veces Nos lo contamos Porque pensamos primero El que dirán Exactamente ¿Vale? Entonces por ahí Nosotros le damos voz ¿Eh? A estas personas A ustedes A nuestros amigos A todos ustedes Y nosotros Que somos los que dimos El primer paso Para un poco Romper el hielo Y decir Oye Que esto está aquí Esto va en serio ¿Vale? Y que siempre Lo decimos Y nunca está de más Es que estos temas Siempre los tratamos Con mucho respeto Educación Y admiración A todos Los que nos escriben Pues sobre todo Animaros ¿Vale? Para que nos contéis Vuestra historia ¿Vale? Que mandéis ese correito Que si no queréis Mandarlo en texto Porque es muy largo Porque ustedes Suponen Bueno Un buen gorro El tema De ponerse A escribir Tanto Pues podéis Mandarnos un audio También nos ponéis Si verdaderamente Pues si queréis Que ese audio Pues se publique O simplemente Que nosotros resumimos Lo que nos digáis Ustedes Y nosotros Podéis decirlo Con nuestras propias palabras ¿No? En el canal De testigos Del más allá Tenéis reciente Un vídeo Con un audio De uno de nuestros amigos De suscriptores De la comunidad Que os voy a poner Los vídeos de punta Porque no lo hayáis Escuchado Sí Merece muchísimo La pena Porque eso nos muestra Un poco más De que De que No estamos aquí Solamente De que estas experiencias No las bebimos solos ¿Sabes? Y esta amiga Pues nos ha dejado Nos ha dejado Ese audio Exactamente En nuestro correo Y nosotros Pues hemos subido El audio tal Y como ella Nos lo ha mandado ¿Vale? Sin tocar Así que bueno Yo os animo Para que paséis Por nuestro correo Y nos digáis Vuestra experiencia Y ahora Juan Y ahora Juan y yo Pues nos vamos Al primar Porque tenemos Que ver muchas cositas Y ahora nos vemos Amigos dentro Un ratito Nos vamos Bueno amigo Pues ya estamos Aquí en el primar Y ya estamos Con los bikinis Con la ropa de baño Que bueno Que ya con el veranito Encima necesitamos Por ropa de baño Para refrescarnos Para refrescarnos Tanto en la piscina Como en la playa Y mirad Estos son los que yo considero Los bikinis más básicos ¿No? Pero los hay Mirad Y además A tres euritos ¿Vale? ¿La parte de arriba? La parte de arriba Y me imagino Que a tres euritos La parte de abajo Que por seis euros Tenemos aquí Vamos Que no se pone Un bikini Este verano Es porque vamos Este verano Bueno ahora lo tenemos En verde En blanco En negro Yo para el verano Para mí es fundamental En un bikini Colón negro Ya después me compro De otros colores ¿Verdad Juan y yo? Pues sí Pero el negro siempre está En mi ropa de baño preferida Este blanco y negro Que no es un blanco del todo ¿No? Yo Es un blanco Bueno No es blanco Es blanco Es blanco Lo que pasa es que Mejor será un blanco No tan reluciente Pero es blanco Un blanco roto Así más o menos Es bonito El blanco y negro Es muy bonito Sí Vamos por esta zona A ver si Mira que de colón En rosa Mira la parte De la braguita negra Y los filitos en beige Y esta pues Viceversa Viceversa Va a ser que esta Ya no valen 3 euros ¿Vale? Esta vale 7 euros La braguita vale 7 euros Estas son 7 euros ¿Ves? Estas son las que valían 3 euros Sí, esto que es También 3 euros Pero esto Pues nada Este modelito Y vale 7 euros Vamos por aquí Esto tiene otra forma Como un top Como un top ¿No? Como un top Sí Tipo bañador top ¿Y eso cuánto vale? La parte de arriba 3 euros también 3 euros también No está mal Tipo top Lo que yo te diga Que este verano El que no se ponga Un bañador barato Es porque ya aquí Es un nega Una nega Esto han dejado aquí Este que bonito Mira que parte de arriba Más chula ¿Pero eso es un bañador? No Esto es una parte de arriba De algún conjunto Que habrán dejado aquí Ajá Vale Muy graniego A 14 euros Me imagino que la parte de abajo Tendrá que coger Que no sabe por dónde cogerlo No sabe por dónde cogerlo Bueno También en top Lo está en blanco En blanco y en verde Por si no queremos la parte En triangulito La queremos más tapadita Vale Lo podéis combinar con la parte de abajo En verde o en blanca Y viceversa Como queráis Esto son como turquesa En turquesa Pero la parte de delante Mira que es que Es un elastiquillo Está muy bien Oye pues está muy bien Muchas veces Ustedes saben que se queda grande La parte de abajo del bikini Sí Pues esto tiene un elastiquillo Y esto es turquesa Lo que pasa es que la parte de arriba En turquesa No la he visto Mi lavave creo Anudado con los placitos En naranja En naranja Mira A un euro Este estará Las últimas unidades O es que a lo mejor No habrá parte de arriba Pero bueno Mira aquí hay otra naranja Sí Este vale tres euros No también he rebajado Un euro También un euro Tú sabes lo que pasa Que muchas veces No te tienes que poner Todo naranja Te puedes poner naranja y negro Por eso combinar Naranja y verde Lo puedes combinar Como mira Naranja y verde Naranja y negro Venga Que ahora se llevan Las cosas más combinadas Que todo de un solo color Bueno aquí tenemos los blusones Mirad Este blusón lo tengo yo Este blusón me lo han regalado a mí Con el bikini ¿Quién será? ¿Quién será? Este es ese Aquí lo tenemos Mirad Vamos a ver 12 euros Este 12 euros A ver Está muy bien de precio Está muy bien Está muy bien Este es naranja 10 euros Estos son a 10 euros ¿No? A 10 euros Mira este verde Qué bonito Este es el otro A 10 euros Todos ¿No? Esto es a 10 euros Mira qué lindo Vale Los que no están estampados En rosa Vale Mira ese Ese me gusta para ti Mira Me encanta Con tu bañador debajo Eso para ponerte La camiseta Para tomarte Un refresquito ahí Al chiringuito Bueno aquí tenemos Más estampadito Con unas almejitas Amarilladas Dios mío Estoy poniéndolo a boca Mira qué bonito Este bañador Este bikini Perdón En verde Sí Con estampado La parte de arriba Me he estampado un poquito Y la parte de abajo Liza Pero es un mono Y la parte No sé si será el conjunto A ver No sé si es el conjunto entero Pone 4,50 El conjunto entero Pues viene por conjunto Creo A ver Si es 4,50 El conjunto entero Está regaladísimo A ver A ver Sí, sí, sí Sí, sí Está regaladísimo 4,50 Pero es que me encanta Madre mía Lo que pasa es que tu personalidad Cabe ahí Me gusta, me gusta, me gusta Hombre, verá De una talla S no Bueno, de S no Va a ser que no Y esas son las que No, la M No, la mía tiene que ser Una talla Una L Una L Claro, es que De arriba a lo mejor Es el problema Que de arriba a lo mejor Esto tampoco me cabría A mí La M La L la tienes aquí Fátima ¿Qué? La L la tienes ahí Esa es la L Pues mira Esta L Te vendría bien, ¿no? Y la parte de arriba También Y la parte de abajo También Es muy mono, ¿eh? Es muy, muy, muy Mono El verde, ¿eh? Creo que te lo vas a llevar Creo que te lo vas a llevar Mira que puede que me lo lleve Hombre, por 4,50 ¿Qué más quieres? Mira En top De florecitas Y las braguitas en rosal Mira que mono A 4,50 La L Mira que chulo El conjuntito, ¿no? El conjuntito Mira este que mono es Oye, aquí Qué guapo, mira Qué colores Oh, qué bonito How much? How much How much ¿Cuánto? Yo voy a buscarle el precio ¿Qué? ¿Tiene otro? Aquí Ahí, mira Aquí 4,50 4,50 el conjunto Me encanta Mira, ni el todo Qué mono Qué bonito, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Esto hay que probárselo Lo que pasa es que esto Al no tener Yo no tengo No sé si me levantaría La personalidad Pero sí es muy bonito Mira, aquí tenemos Un mes blusón Mira, este también Muy bonito Este también Está muy Por los turquesas, ¿sí? Sí A 12 euros Azules y turquesas Este Oscuro No está mal, ¿vale? No Pero este no está Está más blusa Más blusa Más Está mona Pero a mí me gustan más estos Pero el blusón Ese tipo de blusón, ¿verdad? Mira, en blanco En blanco El blanco me encanta A mí los blusones Oye, se me ha caído la boca En blanco y en negro Los hay También están muy bien Estos son a 10 euros Te doy cuenta que son largos, ¿eh? Sí, sí Son mucho ¿Cómo quedan? Eso no son de cintura Eso no es de largo Anda, mira Este ya lo vimos nosotros, ¿no? Esto lleva mi nombre Qué cosa más bonita Ay, qué cosa más bonita Esto es una XS ¿Una XS? Una XS A 14 euros Anda ¿Así claro? Que esto a mí me arrastra ¿Os lo digo yo que a mí me arrastra? Claro Me lo voy a probar Porque será de lo que ha ido Sí, arrastrando o algo ¿Te déjame la mochilita? Sí, déjamela, venga Y como tengo una blusita Que está de manga No, te va a estar bien ¿Tengo de manga larga? Pero eso te lo tengo Me lo voy a probar todo Aquí me voy a... Dame, 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 dame Ahí, dame Le voy a quitar Le voy a quitar Y al que pone la etiqueta Ah, bueno Lo que pone la calle aquí Es una de XS ¿Una XS? Una de XS Es que está con la albecha A ver Espera, así Que viene con dos pompones Lo que pasa es que a mí Es un marracho No, no ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? ¿Te quedas de lujo? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? Pasa que esta de XS es muy chiquita ¿No? ¿Muchas chiquitita? Es más grande, sí Te queda muy abierta, ¿verdad? Me queda muy abierta No es que abierta Pero si es verdad que una... Muy abierta por delante Muy separada A lo mejor una S La de XS es demasiado Pero es preciosa, ¿eh? ¿Cómo queda? Ya te lo he dicho Te queda muy abierta Sí, queda muy abierta Tienes bien una S A ver si te está mejor Y a partir de ahí... Es precioso Mírate la S A ver... Ahí está, esa, esa, esa Es una S Vale, tiene detrás la M también, ¿vale? No, ya la M yo... No lo sabes, no lo sabes La parte de arriba creo que me quedaría muy... Muy caída Sí Vale, pues pruébate, se ve cómo está... El largo es el mismo, ¿eh? Sí, el largo es el mismo Lo que cambia es la anchura, ¿eh? Ese te queda mejor A ver... Con los pompones de la cortina, ¿vale? Este te queda un poquito mejor Este te queda perfecto Te queda perfecto ¿Qué? Te queda perfecto ¿Te queda qué? Perfecto Mira, se va a mirar la niña, mira Amigo, que precioso Sí ¿Te gusta? Me gusta, me gusta, me gusta Mira, este qué bonito, ¿eh? Pero lo que a mí me sorprende es que son... ¿Qué? Baratísimos, ¿eh? Sí, están muy bien de precio, la verdad Están baratísimos, ¿eh? Mira, es paladito Así con su... Como florecitas tiene Dibujar Y la verdad es que es muy bonito Es muy bonito Esto en verde Por la braguita Esto vale 6 euros La braguita 5 Pero esto tiene como... Esto... Pasa que a mí este material... Esto es como de toallita Bueno, por dentro, por dentro te lo puedes poner No, por dentro tiene su forro Tiene su forro Eso es liso Por fuera es así... Como de pañito De pañito, sí Pero a mí me gusta más esto Este tipo Siempre son más elegantes Para mi... A mi gusto Mira esta que bonita, ¿eh? Aquí mismo como la gente tiene la braguita Con una parte de arriba en negro, por ejemplo A 6 euros ¿6 euros de la barriguita? Sí ¿Y la parte de arriba? Esta es otra, que es como el de paño que hemos visto antes en verde Una braguita en rosa, a 5 euros Mira, la parte de arriba de este, la tenía aquí al ladito Mira... Ay, mira esta aquí Mira... Mira, qué mono Es chulía Es muy chulo ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿8 euros? Son 14... No está mal... 14 euros... Un bañador, no está nada... Mira, aquí lo hay Mira, aquí lo hay Por si los quedeis en pañitos Para... Sí, para combinarlo con esta de aquí Sí Lo que pasa es que este tiene más cuerpo Para que la pechera te quede... Más relleno, más relleno Sí, te quede la pechera Yo creo que estos de... Que tienen así... ¿Tienen más relleno? Más rellenito, este es de la pechera más mona Sí, bueno Bueno... También depende de cómo tengan la pechera, claro Si la tienes mona de por sí, pues no tienes problema ninguno, mi alma Pero bueno, si la tienes un poquito, tú sabes que se te va a colgar Bueno, en verde, aquí vamos a enseñar todo, mira Este no tiene aro Y está a 6 euritos, con la braguita así, formando hojitas Mira qué mono Muy bien Y la braguita está a 6 euritos también Y el... Por 12 euros Por 12 euros, ¿no? 12 euros, sí Míralo de al lado, mira, mira, mira este, mira este, mira Mira este qué bonito es Qué mono este... De triángulos, son de triángulos Sí, qué bonito Como de crochet, de esos que me gustan a mí con este tipo de... Pero por dentro son lisos No, hombre, son lisos Tiene sus forritos Mira, hay que especificarlo a los amigos Claro, claro Para que no se piensen de que... Nosotras no enseñarlo, parece que por dentro es por fuera Igual que por fuera No, no, hombre, tiene sus forritos Pero tiene sus forritos, sí Es muy bonito, ¿vale? Para que no le haga daño A 8 euros, y la braguita, aquí Que también es maravilla, me imagino 8 euros Cuando la parte de arriba... A ver, a ver, a ver, a ver... No la veo, no la veo No viene, no viene Sí, 8 euros Igualmente 16, ¿no? 16 euros, está muy bien 8, 14, ¿no? 14 8 y 8, 16, cariño Ah, no, que yo pensaba que la parte de arriba eran... No, 8, 8 A ver, que vale 8 Bueno, aquí tenemos... Pues bañadores, ¿no? Porque bueno... Bañadores... Aquí nos gustan los bañadores Mira aquí... Pero, ¿no? Claro, bañador negro Azul ¿Vale? Claro, bikini y bañador, ¿vale? A mí viene bien los bañadores también Por el tema de que, bueno, como tengo las cicatrices... Ya empezamos No, vamos a ver Que no me puede dar sol Me puede dar cremita Pero que se me puede quedar muy fea Pero si fue este invierno, cariño No lo sé Pero me da... Mira, este es blanco, qué bonita Ay, mira Sí, como los demás menos blancos Qué bonita Parece que para ponerte unos blancos Tiene que estar muy morena A mí no me rehacen las blancas Hay que una pescadilla Mira este bañador, qué chulo es En azul Mira, con el pareo Qué mono el pareo Mira, cinco euros el pareito Hoy qué mono el pareo Yo solamente el pareo me gusta, fíjate ¡El pareo! El pareo me gusta ¿Cuál es? ¿Qué me dirás el pareo? Vamos a ver La tiene aquí, cariño Para vueltas Para vueltas Talla... Solamente una talla Talla única Pues... Hombre, esto se haría para esto Pero yo por ejemplo A este pareo La parte de arriba es... Le buscaría... ¿Otra cosa? No, el bikini... Algo rosa, algo rosa El bañador es muy mono Algo rosa, algo rosa Algo rosa Algo como este color Pero no el bañador Porque yo el bañador es muy bonito Pero... Es que me aplasta el pecho No me queda bien Vale, un bikini, ¿no? Un bikini Un bikini que le quede muy... Vente por aquí Mira, este, 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 este Este No No No, porque al no ser el mismo color El estampado le mata Tiene que ser un color liso Como este ¿Vale? Pero liso Si es... Si es de ese color así le mata Te pones la parte de arriba al revés Hey, 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 hey? No No, no, no... ¿Por qué no? Porque el mismo le mata... No, no, no... Yo he dicho que un estampado Que no es igual que otro estampado le mata Y del mismo color? Del color liso El mesmo color es un bañador Vale Pero este no es el mismo color No, no es el mismo azul Pero tiene varias tonalidades en azules Mira, esta clarita de adentro ¿Ves? Esta clarita tiene el mismo color Perdóname, pero no estoy contigo Mira, está esa Ese pega más, fíjate ¿Ves? Este más clarito, ese es muy mono Este es muy mono Muy, muy, muy mono Ese pega más, ese pega más Te lo estoy diciendo Mira, ¿ves? Lo tenemos en un to En la parte del to Lo que yo no sé si lo tendrán Sí, en braquita está ahí, mira Aquí en la parte de abajo, mira Aquí No, estoy viendo si no lo tienen en... Que no sea top Ah, que sea... Que sea en cortinilla Es que yo no sé cómo quedará esto puesto Es que no lo sé Tendré que probarlo Vale 3 euros Vale 3 euros Es que es muy mono Es que es muy bonito Pero yo prefiero la... Mira, ¿ves? La parte de abajo, sí ¡Uy, qué bañado, bicho! ¡Uy, qué bañado más bonito! La talla M No sé si es una talla M Parece grande para una M Mira la percha, la M Pero yo creo que el bañador... Mira, mira Voy a ver el bañador Si está por aquí Si es una M 14 euros Qué bonito, ¿eh? Esto es una pasada el bañador de bikini, vamos Es que no tengo ganas de... De cambiarte De desnudarme Pero este bikini Me parece un bañador Te lo puedes llevar y... Y si no me gusta cambiarlo Exactamente La M sería la mía Mira qué bonito Cariño, me gusta un montón Pues cariño, yo bótelo Me gusta un montón Me lo voy a quedar en la mano, ¿vale? Yo también te veo con esto, ¿eh? Muy tontamente ¿Con esto también me ves? Sí Perfectamente Mira, vamos a ver Esto tendría que ser... Sería S con la braguita de abajo Que está abajo, ¿vale? Igual Es que vienen en percha Y muchas veces Aunque vienen en percha No te di la cara a la percha Bueno, pero mira La otra ya la M era la M La mía no es la M La arriba no es la M Y por eso ¿No? No La L, ¿no? La mía sería una L Y vamos a ver la L Una L Vamos a ver la L A ver Pero mira, es la L Es que esto... ¿Tú sabes el problema que es? Te tengo que ver con todo Permiso, permiso Voy a ver el contorno Que tiene la L Porque va abrochado A mí me gusta que vayan abrochado Vale Vamos a verlo, ¿vale? Sobre el mío Porque yo sé que me puedo Meter en el probado Pero me da mucha pereza Mira Me da una pereza tremenda Dámelo Así que yo voy a ver El contorno que tiene esto Pues claro Si es de los que No es ajustable aquí No tiene... ¿Cómo se dice? No tiene el cordoncillo Para que tú te la ajuste ¿No tiene el ajuste Que tú quieres en cada momento? Y esto... A ver No me digas que no A ver No me digas que no Sí, te digo que no Mira, ¿ves? Ya empezamos No, 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 mira Si yo me lo pongo aquí ¿Por qué? Porque si te sale para abajo Pues al no Me queda horrible a mí Cuando yo me quite el sueltador Que tengo debajo Esto me queda a mí horrible No, lo siguiente Cariño O te pone una talla más chica Que no, que no, que no Que no Pues te lleva el blanco Y te llevas el pareo El pareo va a caer Y el bañador igual En cortinillas Que yo me la gasto mejor Pero asiento Y aparte la de contorno de abajo Me queda un poquito grande Y si me saldría por abajo No, no Bueno, ahora estamos En la parte de los bañadores ¿Os acordáis el bikini Que os he enseñado Que la verde La franita con hojita Pues este es el bañador Y la verdad Que estos Sí que quedan muy monos Porque tienen aquí su copita Y su... Y quedan muy monos ¿Y el bañador? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el bañador? ¿Qué quita, qué quita, qué quita ¿Qué quita, qué quita? ¿Qué quita, qué quita, qué quita? 14 euros No, está mal No, está mal Es muy bonito Es muy bonito Seguimos Vamos a ver si puedo quitar Bueno, aquí tenemos uno negro Negro, un negro básico Muy básico Como lo que me enseñé antes A ver, uno negro Vamos a decir el precio A 12 euros Sí, pero 12 Pero ahí pone 9 Rebajado, cariño Ah, pues mira La ha visto Juanillo Está rebajado 9 euros Mira Este También es muy mono Esto lo veis Con unas hojitas verdes O nada Su precio sería Sería 12 Pero está en 9 Está en 9 Pues Vení corriendo Porque se acaban A 9 euritos Aquí lo tenemos en verde Con la parte del lado Para poderlo funcir Para ponértelo más altito Es muy bonito Tiene por dentro Su rellenito Sí, además Para darle formita Está muy bien Está muy sedoso ¿Verdad? Sí Esto tiene que quedar muy bien puesto Sí Lo hay en negro Igual en negro No No, no es lo mismo No tiene para funcir al lado No, ¿verdad? No Y aparte no tiene el mismo relleno Este negro no tiene el mismo relleno Ajá Vale Es como el que yo enseñé aquí antes No, tiene otra parte de arriba No, es diferente Tiene el funcidito por arriba ¿Veis? Sí Como el verde también Tiene como para que se te quede No 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 Así como coger a la piel también Vale Vale 12 euros Vale Que bueno Supuestamente vale 9 A ver Pues este es lo que lo enseñé antes Mira aquí tenéis un azul Mira que mono Es más chulo Es muy chulo también Con un corte de costura ahí en medio ¿No? A ver Para dividir un poco lo que es el Las pecheritas de la barrica Sí, mira En negro Y en azul marino A 14 euros A 14, ¿no? Sí Entonces este es el verde que tenéis al lado Creo que es el mismo Sí, sí, el mismo pero en verde Es el mismo pero en verde Muy bien, ¿no? A 11 euros Mira los 14 están a 11 Los 6 están a 3 Y los 14 están a 11 Vale Los de 14 a 11 Y esto está a 4 euros Anudado aquí al pechito Con un lacito Que barbaridad Mira, mira Mira el colorido Aquí vienen las tonos narapas Aquí de esto Mira que lujón Aquí para que te montes el cojón tonté El bluzóncito 12 La parte de arriba 6 Con un nudito aquí Como enganchado como un lacito Aquí lo tenemos en En el bikini En cortinilla En triángulo Y como yo le digo A 3 euros Y la parte de abajo también a 3 La braguita a 3 eurito Que también está muy bien Está muy bien, la verdad El bluzón El bluzón es el mismo Lo han puesto acá A 0 Que está muy bien Es muy bonito Es un estampa muy bonito Tipotón, ¿vale? Vale Tipotón Que también valdrá 3 euros Con la braguita a 4, ¿no? Sí, la braguita es la misma Que hemos visto allí Y una calzona huevos A 8 euros Mira, mira Mira qué bien Qué bonita Muy floreada Muy floreada Muy, muy floreada Me gusta Ahora te ponen que hay birinha al lado ¿Vale? Mira Venga Para el veranito Mira qué fresquito Pues sí A 20 euros Mira, con sus almeritas, ¿no? Sí Con sus caracolas Con sus caracolillas Y sus conchillas Mira Qué bonito Qué bonito A ver, quítalo más los gallos Mira Qué fresquito, ¿eh? Pues sí Qué bonito Es como de velo, ¿verdad? Sí Es visillo Es como... Sí, iba de sillo Es una cortina Es de gasa Es visillo Es visillo Es de gasa Es de gasa A cada lado Tiene sus bombones De las cortinas Es un visillo A 22 euros, ¿vale? Eso, eso Aquí tenemos otra vez Lo mismo que hemos hecho antes Esto es repetido También es repetido Mira, este Este sí que es de color así Blanco roto Es veis clarito A 8 euros Con las fraguitas a fuego Esto por si alguien se quiere casar Este de bikini, ¿no? Mira Un bañador Tiene mucho cuerpo este bañador Sí, ¿verdad? Aquí tiene una apertura De V A 14 euros A 14 euros ¿Qué? ¿Qué? Nada Más Conjuntitos de esto de... Más camisones Más camisones Más camisones Bueno, 11 euros Para todos los gustos Sí Un bañador Este año no se baña Con un bañador Un bikini 8 euros De verdad que Aunque sea en su casa En la bañera Pero el correcto 8 euros Aunque muchas veces Te gusta renovar Tu ropa de baño Porque ustedes saben Que con la playa Con la piscina Con la piscina Se estropean mucho Te pones muy feo Se van a decir El cloro Todo eso Entonces Si te gusta renovar Algunos Esto No, esto es una camiseta Esto es un conjunto Que han puesto aquí Mira El mismo que hemos visto antes Es negro Pero con la V Con la V ahí arriba Sí Que estaban a 14 euros Este también Negro Y este Es como el que hemos visto Al principio A 3 euros Bikini de zebra Sí Pasa que este No es de cortinilla Este Es de Como de top De top A ver si vemos Alguno distinto Mira este conjuntito Mostaza que hay aquí ¿Ves? Con la hebilla Esta aquí en medio No me gusta Vale 8 euros Y la braguita Vale A 6 euros Y a Juanillo No le gusta No porque a ver A tú Tú te estás bañando Te pega un golpe Te da alguien Te da el pecho Y te hace un daño Impresionante Bueno Lo digo para la persona Para la señora O la señorita Que te lo ponga Mira Eso tiene que ser rodido Otro bañado Cruzadito Con su rellenito A 14 euros El cruzadito El meneito Así y poco más Yo creo que hemos visto Casi todo de baña Mira Yo es que tengo De estos en casa Tengo un par de ellos Muy parecidos Mira que bonito Ya A 14 euros Un cruzón Mira Este de rejilla De rejilla Está muy bien Este tiene uno parecido ¿Verdad? Eh no Tenía Tenía Ah tenía Tenía uno Pero creo que ya No lo tengo Vale Mira Pues este me gusta para ti Que chulo Esta es la parte de adelante Este me gusta para ti A 17 euros Me da igual Qué bonito Qué bonito Me gusta para ti Y te lo vas a llevar A largo Y te lo vas a llevar Yo tengo lo que tengo en la mano Que me gusta un montón Mira esto En blanco Pero el de rejilla Te lo vas a llevar A 18 euros Tú guapa Guapa ¿Este de rejilla? Sí Ese te lo vas a llevar Pero si te tienes lo mismo ¿Qué? Que ya me está Me está muy grandísimo Esto me está muy grandísimo Coge uno de tu talla Coge uno de tu talla Y todo me está muy grandísimo Mira es una L Pero esto me está enorme ¿Una M? Esto es la L Y ahí me está grande Bueno pues Pues ya está Ya está Este me está muy grandísimo Este que le han puesto aquí Porque será el último que quedaría Esta hecha Mira este en negro A 14 euros Bueno mira Aquí tenemos una papelita Una poquita Arriba está A 9 euros o a 6 A 6 a ver Es que no veo bien A 9 A 9 Mira el bikini Aquí abrochadito atrás Pero el color que se ve por la cámara No es el que vemos nosotros Es un verde soldadito Es un verde como carruaje Bueno Verde Sin verde soldado A 8 euros La parte de arriba Y A 6 euros la parte de abajo O sea a 14 euros Mira Mira Parte de arriba En triángulo A 6 euros En verde La braguita Pasa que la braguita No es el mismo tejido Que No es el mismo color Este no es el mismo color Ni el mismo tejido Este sí Este sí Este sí Este sí Es que le habían puesto aquí Este sí Y está a El verde me gusta mucho A 5 euros Está muy bonita Este es en forma de V A 6 euros Y la braguita de ese La braguita de este Aquí abajo Vale ¿A cómo vale? A 6 A 8 ¿No? Solo trae 8 Para que salgan 14 Si la parte de arriba vale 6 La parte de abajo Tiene que ser más barata ¿Tú crees? Sí, claro que sí A ver si consigo La parte de abajo Será más barata A 5 A 5 Claro Sala por 11 Por 11 euros Y mirad Mira que bonito Con este conjunto verde Os ponéis esto Va todo al fuego, ¿no? Está ahí divina de la muerte Es suave, ¿no? Es una tela muy suave Sí, también es obesita A 25 euros 25 más 11 36 Por 25 euros Mira En este sería fuego En este sería fuego Está A 5 euros Y vaya a juego totalmente Es muy bonito Me gusta Si queréis el pantalón Ahí tenéis el pantalón Sí Y la parte de arriba del bikini Mira que chulo el pantalón El pantalón Una pasada A 14 euros Y la parte de arriba del bikini Esta es como la que tú has enseñado antes Con una hebilla Exactamente Y la parte de abajo También del bikini Y la parte de abajo La tenemos ahí A 6 euros Si quieres ir con el pantalón Y el bikini Pues lo tenemos aquí Para que a ustedes lo veáis Mira, qué bonito Qué bonito queda ahí Sí, queda bien No, pero oye El bikini No, la parte de arriba Que se ha puesto Es lo que yo me pondría No, no, no No es igual No es igual Mira qué colorido Me encanta Es una pasada Aquí buscando Todo lo que encuentro De ropa de baño Para no quedarme en atrás Mira qué chulo A 14 euros ¿Y aquí? No está mal, ¿no? Tenemos el banchador Que es súper chulo ¿Cuánto va el bañador? Ay, estoy intentándolo 14 euros También 14 euros ¿Y el bikini? La parte de arriba Pues la parte de abajo Por ahora no la he visto aquí Vale O sea, vengan La parte de arriba Está a 6 euros La parte de abajo Muy mono Muy, muy, muy Y la parte de abajo No se encuentra, ¿no? La parte de abajo No está por aquí, ¿no? No, le pueden poner otra Pero aquí no la he visto Bueno No, no hay nada Bueno, amigo Pues nada Esto es lo que hemos visto De ropa de baño Espero que os haya gustado Y que os haya ayudado Porque, bueno Ya sabéis que ahora viene el veranito Y que tenemos que cambiar Nuestra Bueno, nuestro armario Algún bikini Y que otro Cambiarlo un poquito Eso, eso Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y que ya sabéis Que si os gusta nuestro vídeo Suscribiros Dadle al like Y a la campanita Para no perderos ninguno De nuestros vídeos Y que nos vemos En el próximo vídeo De la rutina de Juanjo ¡Hanza, Billy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!